¡Aplausos! No vuelvo a ser el mismo si la beso La conciencia me dice que no la debo querer Y el corazón me grita que sí debo La conciencia me frena cuando la voy a querer Y el corazón me empuja hasta el infierno El abismo, dulce infierno de sus besos